Que todos los pueblos alaben el nombre del Señor Que todos los pueblos alaben el nombre de Jesús Que todos los pueblos alaben el nombre del Señor Que todos los pueblos alaben a nuestro Salvador Yo también quiero alabar el nombre del Señor Yo también quiero alabar el nombre de Jesús Que todos los pueblos bendigan su santo nombre Que todos los pueblos bendigan el nombre del Señor Que todos los pueblos bendigan su santo nombre Que todos los pueblos bendigan el nombre del Señor Yo también quiero bendecir el nombre del Señor Yo también quiero bendecir el nombre de mi Dios Que todos los pueblos glorifiquen al Rey de la creación Que todos los pueblos glorifiquen al Rey de la creación Que todos los pueblos glorifiquen al Rey de la creación Que todos los pueblos glorifiquen al Rey de la creación Yo también quiero bendiga en la creación Que todos los pueblos glorifiquen al Rey de la creación Que todos los pueblos invoquen el nombre de Jesús Que todos los pueblos invoquen el nombre de Dios Que todos los pueblos invoquen el nombre de Jesús Yo también quiero invocar el nombre de Dios Yo también quiero invocar el nombre de Jesús Que todos los pueblos proclamen su grandeza Que todos los pueblos proclamen su grandeza Que todos los pueblos proclamen la grandeza del Señor Yo también quiero proclamar la grandeza del Señor Yo también quiero proclamar la grandeza del Señor Que todos los pueblos se postren ante nuestro Dios Que todos los pueblos se postren ante nuestro Rey Que todos los pueblos se postren ante Jesús Que todos los pueblos se adoran Solo a ti, Jesús Que todos los pueblos se adoran Solo a ti Señor, que todos los pueblos se adoran Solo a ti Jesús, que yo también te quiero adorar Mi Jesús, que yo también te quiero adorar Mi Dios, que yo también te quiero adorar Mi Jesús, que yo también te quiero adorar Mi Dios 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 Mi Dios